Miren la canción que está cantando Rafael en el momento, gracias a María, de Violeta Parra. Esto es un tremendo, llamémoslo, gusto, la devoción y demostración de la calidad de las canciones que hacía Violeta Parra. Chilena, viva Chile, que pusimos a Rafael. Gracias a María, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, en todo su ancho, en la noche y en la noche, ríos, cariños, martillos, turbinas, labrido, y su brazo, tiramos tan tierno, creo que estoy amando. Gracias a María, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y a la vez será, y con las palabras que pienso, me pienso declarar. María